Fueron 7 horas 19 minutos de ruta O sea la ruta estaba al revés desde que salimos ¿Qué onda perros? ¿Cómo están? Estoy muy contento de saludarlos Espero estén teniendo una bonita mañana, tarde, noche A la hora que sea que están viendo Si nos están viendo desayunando, comiendo o cenando Provechito En el video y el vlog de hoy pues tampoco hice una intro Se me olvidó también hacer intro del día 2 Pero este es el día 2 de Ríos Perdidos Como ya les había explicado en el video pasado Nos fuimos a una ruta a buscar los Ríos Perdidos de Puebla En la cual nuestros amigos de On Wheels David, Liz, Marco Que son los de la empresa que se dedica a hacer rutas Y atrasarlas para llevar luego a banda como nosotros a explorarlas En este video la verdad es que estuvo bastante, bastante, bastante entretenido Está de hecho Axel terminando lo de editar Hubo cosas muy cagadas, nos perdimos Fue una ruta de 7 horas y media Igual salimos desde la ciudad de Coetzalán Después de la ruta del video pasado Nos quedamos a dormir ahí mismo en Coetzalán En un hotel bastante peculiar en medio de la jungla Estuvo bastante chido De ahí nos fuimos otra vez de ruta Y nos pasaron un chico de cosas De verdad estuvo perro Entonces vamos a empezar la salida de la ruta No si recuerdan del episodio pasado que se nos rompieron los virlos Bueno pues para salir al segundo día tuvimos que salir solamente Con dos tornillos en el commander Pero aún así no nos rajamos Y pues sucedieron bastantes cosas Incluso con dos tornillos De verdad quedé sorprendido con lo que el commander puede hacer Con solo dos virlos Entonces pues júzguenlo ustedes Váyanlo a ver Pues Alan, ruta, muchos ríos Yo soy Checho Y no está gordo porque su novia chocó Pero bienvenido a un nuevo video Perros Por cierto Se me había olvidado contarles que No sé si fue la maldición Pero Maguich se fracturó una pata 100% real Es el mejor momento para que sigan comentando Ya vimos que en el video pasado estaban comentando Y hay muchos que quieren ir con los otros derrotas Y que sigan comentando Y tiene que llegar a 5000 likes este video Y se van con los otros derrotas Ah, y seguirnos en Instagram Y también síguenos en Instagram No, no, no Eso es súper importante Si ganas y no nos sigues en Instagram No vas Descalificado Descalificado Entonces vayan a seguirnos en Instagram a todos Axel está terminando de editar el video Y a comentar Y comenten que por qué quieren ir Porque sí lo están leyendo Sobres perros No lo olviden Aquí hay una foto de la pata de Maguich fracturado Porque Toda inflamada Todo inflamado porque le echaron la sal Cuéntanos ¿Qué te pasó? Estaba peleando con un chita Y pasó y me tumbó la pierna Así pasó Se fracturó jugando gotcha Se tropezó Ay Maguich Duele ¿Cómo vamos gordo? Pues día 2 Hoy suena que va a ser un día muy divertido Vamos a ver que depara la aventura Entonces Harta de desayunar Hay que recargar fuerzas Hola buenos días perros Buenos días Buenos días Dame contexto por favor Pues estamos preparándonos Para quedarnos un día más Yo voy a ir al lobby justamente A pagar el tercer día Y los demás están preparando Para salir a la aventura Historia 100% real Ahorita que puse alemán Salió un poli Se me quedó viendo Y me hizo como Súbele Estaba escuchando Rucón Y el poli me dijo Súbele Es que es verguísima Neta poder estar escuchando Música de criminales En frente de la policía Perros estamos listos Para el segundo día de aventura Adrián Ya se le está poniendo duro El terreno con el commander Pero esperamos un muy buen día de ruta hoy Crucemos dedos Porque no logramos al final Resolver el tema De los tornillos Y los vilos Inicemos la ruta del día 2 Vamos rumbo a otra parte del río Vamos a llegar a unas pirámides Por lo que tenemos sentido Espero haya alguien Y con secuencia Música de criminales Miren Se supone que la pirámide Estaba a 20 minutos Según yo ya debimos Deberíamos haber llegado A la pirámide ¿No? Oye es que me decía Que marcaban sentido contrario La ruta ¿No será que vamos al revés? No me digas eso No me digas eso mi amor Por favor O sea la ruta estaba al revés Desde que salimos Oye yo te dije Me marcaban sentido contrario Y todos se fueron para allá Mira aquí hay un camino Pero vamos a tener que regresarnos Por aquí Y de ahí tomar un camino Por acá Y cruzamos hacia esta banderita Quiero que sepan Que a veces no sé Lo que estoy haciendo Solamente parece que sé Lo que hago Pero no siempre Porque así me parece Que vienes a un festival De tecno ¿Qué te pasa? A ver Zapatea ¿Cómo me podrías ayudar? Es que necesito cruzar Del otro lado ¿Cómo puedo llegar? ¿Esta carretera ¿A qué pueblo lleva? ¿A cuál? ¿Cómo llego para allá? Sin pasar por aquí Va todo de este lado Porque vano derecha Todo Todo vano derecha Llegas como a Es que vengo de allá Ya tenemos instrucciones claras Seguramente ustedes las tienen Más grabadas que yo Pero no Entre el arroyo chico Y el arroyo grande A la derecha Llegando el potrero A la derecha Llegamos a Huitzil-Tepan Y de Huitzil-Tepan Seguimos derecho Hacia la ruta ¿Qué? A ver Este es el arroyo chico Lo recuerdo Porque casi se me va El canal Más de rato No le dije a host Pero me cague Y dije Verga Podríamos haber muerto ¿Qué? ¡Se logro! Ahí está Muy bien Listo Estamos reconectados En la ruta Muy bien Yo tengo lo que tuvimos que hacer A la verga Chingo Perros Yo sé que ya llegamos a Ayotoxco Cuando vemos un montón de vaquitas hermosas En Ayotoxco En Ayotoxco siempre me toca ver a las vaquitas jugar Juegan como perros Se abalanzan Se empujan Un puto culer pasó Y la aventura de los piedras Es una vaca No sé si veas estos videos Pero no seas así La neta La vaca más bonita eres tú Ay chingata Hola Güey Veanla Pues es que neta Te lo juro Yo no me alcanzo a mirar las vaquitas de Ayotoxco O sea si la vida fuera una ruleta Y uno tiene el chance de que le toque Ser una cucaracha O un humano viviendo en Bangladesh Tú serás una vaca Una vaca Güey Una vaca en Ayotoxco Es uno de los mejores destinos Que te puede tocar de la ruleta de la vida Ay que soy una vaca Hola vaquita Cuanto que corre de ti Hola vaquita O te da una patada Hola Venga un son de paz vaquita ¿Qué está haciendo ese güey? Banda Por eso lo castramos Güey ya viste ese güey ¿Cómo están? Si que le vale ver Que le dejes en paz La banda Hola vaca No 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 me ves que te vayas La tienes hasta la madre Las güey Increíbles Déjame orinar en paz güey Vete a orinar con la vaca Ese es otro tipo de vaca güey O sea esa tiene así como Una cara más alargada En el vlog de hoy Hablaremos sobre vacas Lo peor todo es que no soy vegetariano güey O sea lo peor todo es que Pues no las como güey Pero Pero No solo las vacas bro No 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 Pero bueno Hay pirámides Hay pirámides Hay pirámides Hay vacas Hay vacas Hay árboles caídos Mira esto me suena a aliens Güey Esto huele a aliens Esto huele a aliens Ufos Esto si me huele un poco a aliens Hay vacas Hay pirámides Y es planada para que aterricen Oigan por aquí se movió una neoyaca Yo no sé Yo tampoco sé Creo que es una serpiente Pero pues si les dices Si un hombre raro Obviamente se iban a espantar Solamente les dije Vean Las raíces están muy cabronas Wow que locura Sí Literal sí O sea como que se repiten Las neuronas del cerebro Y esto Las redes de micelio Que es como si fuera un internet De árboles Que hay abajo de la tierra Está muy loco ese pedo Investíguelo Ok después de esta pausa técnica La siguiente parada Es la cascada Cascada del salto La siguiente parada Entre las múltiples cosas Que hemos encontrado En esta ruta La verdad es que Esta definitivamente Creo que ha sido mi favorita Está bien chido el lugar Vean las referencias Este es el kanam Esos güeyes están allá Hay espuma güey Eso es de que gente se baña Son unos peces mutantes Justo entonces Ahí estarías en agua de huevos No aquí está culero Para nadar Vámonos al río ya Hace tanto calor Que acabo de inventar un hack Es como un clima güey Te pega el aire Y se siente más fresco Aunque el agua está Ah Ah el agua está caliente Pero eso se llama bañarse Ah están calientes Güey Es abrirla No tirarla Regresate a arreglar esto Señor Cod Quiero que sepas Que eres un valiente Porque te vas a aventar Conmigo a la muerte Como siempre lo hacemos Como los primeros Para que el comando Y el equipo Del niño Mowgli Pueda sobrevivir La puerta está caliente A ver A ver espera Es un tubo más difícil De lo que quería Sí Es un tubo más difícil Bien hecho Vamos Vamos a darle Vamos a darle Uff Grata Grata No te tiro Me vale Verga A la Estás conmigo Está metido abajo De lo que va a dar De lo que vamos a hacer De lo que vamos a hacer De lo que vamos a hacer Para allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se vende mojarra? ¿Se vende mojarra? No, muchas gracias ¿La tengo por kilo o por cuarto? ¡Dame un kilo! ¿La tengo en el ajillo? ¿O la tengo enchilpallada? ¿Cómo le gusta? Hay que seguir cruzando que ya no tengo gasolina ¡Vamos! Yo voy a pasar a pie ¡Suscríbete al canal! 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 7 horas 19 minutos de ruta 7 horas Wey de ruta Oigan no si vieron un clip en el cual había un carro Que había desaparecido, bueno Este es el legendario X3 que se lo tragó El agua y esto ibas manejando Tu eras el piloto Sobrevivió Perros ya llegamos al punto de comida Pero no manchineta Si estuvo pesada la ruta Dice David que lo traemos decepcionado Pero lo digo que nada más por la puntualidad La verdad es que está muy chido Venimos haciendo el trazo de On Wheels Un poco sin ellos Porque llegamos tarde Entonces si nos sentimos un poco mal con ellos On Wheels tienen todo nuestro cariño y amor Y mañana tenemos una sorpresa que va a ser el extra del video Que vamos a ir a una caverna en Coatzala Enloqueció ¡Se va de verga!